Meridiano Televisión presenta nombre de Yamaha Venemoto 50 años de trabajo responsabilidad y compromiso por Venezuela Movistar estamos donde tú estás Industrias Venoco 50 años cumpliéndole a Venezuela 50 años yendo a más Hoy en Moto Action la acción y emoción del motocross venezolano llega a su sexta fecha del campeonato nacional 12.010 San Cristóbal Estado Tachera es el escenario Muy buenos días mis amigos nos encontramos en el circuito de Motosport Tachira Para la realización de la sexta válida por el campeonato nacional de motocross Con la presencia de un número estimado de 80 pilotos Que ha resultado una cantidad muy agradable como noticia por la cantidad de pilotos que constituyen esto Vamos a tener carreras en todas las clases igual que en cualquier válida del campeonato nacional Hay mucho ánimo, mucha espectacularidad Tenemos una pista que realmente es un terreno Como terreno no es bueno para la partida de motocross Pero el ambiente y la pista es una belleza de pista Pero en líneas generales vamos a salir adelante y vamos a tener un evento lindo y agradable para todos Un saludo a Moto Action Un saludo aquí a todos los acompañantes que están conmigo Ahorita estoy en el cuarto lugar a 7 puntos del tercero Una competencia veo hoy algo apretadita Ya que los contrincantes Claudio Marrones y eso está fuerte Un saludo a mi novia Lucía que me acompaña en todas las carreras Mi mecánico Armando Barbosa Su hijo Armandito y todos los demás que me acompañan Mi hija que está presente hoy aquí, tremenda alegría Bueno, eso es todo Bueno, vengo a correr la sexta válida pero para mí es la primera después de tres años Y vengo a tratar de meterme entre los primeros y compartir con mis compañeros de carrero Gracias Actualmente estoy en el segundo lugar en el campeonato En verdad las expectativas de las pistas acabamos de tener nuestra primera práctica Lo cual las pistas están en excelentes condiciones Una pista bastante técnica Donde no se permiten errores Me siento muy bien en condiciones Mis condiciones La motocicleta está en perfecto estado Bueno, en verdad le quiero dar las gracias a nuestro patrocinante mayor A la marca No Fear, la marca Utopía, la marca Dragon EBS A la marca de los Supercauchos Que de los cuales se los recomiendo Excelente, los Mexeler La salida en la categoría Senior B Para esta sexta fecha del campeonato nacional de motocross Benoco 12.010 Whole shot señores Para el maravino Claudio Marrone Buena salida también para otro soliano Tony Roncarati De igual manera ahora es el merideño Gonzalo Córdoba Cuando lamentablemente una caída para el piloto Claudio Marrone El merideño Gonzalo Córdoba pasa a liderizar a Tony Roncarati Segundo el de Bolívar con los sabinos José Luis García Líder de la temporada 2010 Ahí vemos a Claudio Marrone Restablecido nuevamente en carrera para la categoría Senior B Más de 36 años de edad Pilotos intermedios Fueron 15 protagonistas Que se dieron cita en esta categoría Para la sexta fecha del campeonato 12.010 En la punta el 31 Gonzalo Córdoba Piloto que está de regreso nuevamente En el campeonato nacional de motocross Luego de unos años de ausencia Años en la cual también estuvo participando En el campeonato nacional de supermotor El 119 Tony Roncarati en la segunda plaza Buen trabajo para el número 32 El de cono Sabino José Luis García Líder del campeonato en este momento De una cuarta posición Cada vez que suena tu Movistar Puede ser alguien que te quiere Alguien que te quiera dar una buena noticia Alguien que te puede invitar a salir Puede ser esa oferta de trabajo que estabas esperando O alguien que simplemente se acordó de ti O quiere saludarte Son 80 millones de llamadas diarias Las que pasan a través de nuestra red Y así todos los que pertenecemos a la comunidad Movistar Estamos siempre comunicados La red de tercera generación más avanzada del país Movistar Estamos en donde tú estás Tony Roncarati El Zuliano Defendiendo en este momento Esa segunda posición Del ataque de cono Sabino Buen trabajo para José Luis E. García Buen trabajo también para Rafael Morrone Roberto Egipcio Claudio Marrone Lino Coruel Shamir Jung Carlos Faria Gregorio Pineda Regulo Quiñones Luigi Perrotas Salvador Pacheco Y Carlos Varga Fueron los pilotos Que estuvieron en el crossódromo de San Cristóbal El 127 de Rafael Morrone En este momento en la sexta posición Y buscando el banderazo Gran fin de semana Para el piloto Gonzalo Córdoba Gonzalo Córdoba Doble victoria 50 puntos Tony Roncarati En una segunda posición Empatado junto a cono Sabino Ambos con 40 Luego José Luis E. García Y Rafael Morrone En una quinta posición El campeonato de la Senior B Luego de seis paradas José Luis García 229 tantos Luego Claudio Marrone Tony Roncarati Cono Sabino Y Daniel Pereira Saludos primero a todos los televidentes De Moto Action Aquí estamos en San Cristóbal Estamos en la Sexta válida Del campeonato nacional de motocross Adulto Y bueno Por primera vez tenemos Una pista donde El clima no nos maltrata tanto La pista es muy técnica No es rápida Es una pista lenta La única Cuestión adversa que tenemos De la pista Es el terreno El terreno es muy duro Y hay muchas piedras Pero Esto es motocross Así es el motocross No podemos tener Digamos Todas las condiciones A veces óptimas Pero bueno La organización Y la pista en sí El trazado Está muy bien Y bueno Invito a todos A ustedes A que por favor Vean las carreras De motocross Y la demás programación De Moto Action Saludos a todos Mi categoría Es la 250 Senior A El cual estoy ganando En la quinta carrera Y bueno He tenido dos caídas En las últimas dos carreras Por eso no he podido ganar Pero me ha ido bastante bien He terminado a segundo Gracias a Que me he podido recuperar Después de las caídas Si nos conseguimos Con una pista De subidas Y bajadas Y es bastante corta Es un poco así Como al estilo Un poco de supercross Y el cual bueno Cada piloto Tratará de desarrollar Lo mejor que pueda Porque no estamos Tan acostumbrados A este tipo de terreno Siempre a unas pistas Más Hechas con máquinas Y Estas son más natural Y le damos gracias A Moto Action Por apoyar este deporte Y que está hoy Con nosotros aquí Señores Veamos a Moto Action Nos preparamos Para la categoría Señora Experto Más de 36 años De edad En esta sexta fecha De la temporada 2010 Campeonato Nacional De motocrossa De Penoco 2010 En San Cristóbal Polchote Para José Masullo Pasando ya En este momento A liderizar La carrera El carabueño El 747 De David Toful José Masullo En la segunda plaza Líder del campeonato Alirio Sandoval Tercero Luego el carabueño Tomás Stepanovich El larense Nicolás Rivera Y el mirandino Ricardo Maingón En una sexta posición David Toful En este momento Liderizando Esta primera manga Un piloto Que estuvo ausente En la quinta parada De Puerto La Cruz Un resultado negativo Para la acumulación De puntos Para este piloto Ya que cayó A la tercera posición De la tabla De clasificaciones El 26 El multicampeón Nacional Alirio Sandoval En este momento En las pantallas En de Moto Action Hace 50 años Distribuidora Benemotos Trae una marca prometedora Yamaha Más de 250 distribuidores A nivel nacional Un centro de formación Y capacitación técnica Para Venezuela Y Latinoamérica En construcción Una nueva planta De ensamblaje De motocicletas Apoyando tradicionalmente Al deporte venezolano Yamaha Benemotos 50 años de trabajo Responsabilidad Y compromiso Por Venezuela Industrias Benoco Empresa venezolana Líder en la elaboración De productos derivados Del petróleo Cumple 50 años Pionera en desarrollos Tecnológicos Y en responsabilidad social Este sólido grupo Industrial Atiende las necesidades Del país En las áreas De petroquímica Y lubricantes Llevando su calidad Más allá De nuestras fronteras Y todo Gracias a su gente Venezolanos que diariamente Se atreven Y creen que Cosmística Esfuerzo Orgullo Y trabajo en equipo Se hace y se progresa Trabajadores que saben Que si la empresa Está bien Ellos están mejor Industrias Benoco 50 años Cumpliéndole a los venezolanos 50 años Yendo a más